¡Muchas gracias! Sí, bueno, empezábamos el día, sobre todo a mitad de la tarde, con la nevada que ha pegado y el campo como se había puesto, un poco nerviosos, un poco de incertidumbre a ver qué iba a pasar. Pero bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la gente que ha venido a ayudar, a quitar toda la nieve para que se pudiera jugar el partido. Y bueno, muy contento, volvemos a ganar en casa durante toda la semana, ayer, hoy, le he dicho a los jugadores que ganar dos partidos seguidos en casa suele ser difícil, porque ganas el primero, el segundo te relajas un poco, sales confiado y que teníamos que salir muy intensos, sabiendo lo que teníamos que hacer, sabíamos lo que nos iba a plantear el Cartagena, sabíamos que íbamos a tener que tener mucha paciencia, que no podíamos cometer errores, que no podíamos caer en su trampa, que no nos podían coger en transiciones. Creo que el equipo ha entrado increíblemente bien, teniendo el balón, teniendo paciencia. Poco a poco hemos ido metiendo al Cartagena cada vez más en su campo, en su área, con ocasiones, ha llegado el gol, hemos tenido más ocasiones para hacer ese segundo gol en la primera parte, no ha llegado, la segunda parte hemos seguido, hemos seguido hasta que ha llegado el segundo y creo que ha sido un muy buen partido, porque creo que ha pasado lo que nosotros queríamos que pasase y muy contentos, 45 puntos, la clasificación es muy bonita verla ahora, pero cuando vale es a final de temporada. Tenemos que seguir trabajando y a por el siguiente. Buenas noches, Bolo, enhorabuena por la victoria. Verónica Fernández de Agencia EFI Radio Marca Burgos. Te quería preguntar si esperabas este Cartagena tan poco propositivo en un partido que a priori al principio estaba bastante abierto, ninguno de los dos equipos dominaba, pero ya después del primer gol, cuando vosotros os ponéis por delante, sigue un poco la misma dinámica sin intentar cambiarlo, no sé si lo esperabas así. Bueno, yo creo que hasta el gol el equipo que más balón tenía y el que estaba jugando más en campo contrario era el Burgos, luego ha llegado el gol y hemos sido mucho mejores de lo que estábamos siendo, pero vuelvo a repetir, teníamos claro el plan de partido, sabíamos que teníamos que tener mucha paciencia, quizás hasta el gol no hemos ido todo lo verticales que debiéramos con centros, pero es que teníamos que estar listos y precavidos porque no podíamos caer en la trampa que nos iba a proponer el Cartagena, el que metiéramos el balón dentro, salir rápido en transiciones y creo que el equipo lo ha entendido muy bien, muy pocas veces, no recuerdo casi ninguna, que nos hayan podido coger al contragolpe y nosotros hemos madurado hasta que ha llegado el gol, cuando ha llegado el gol ellos han tenido que proponer algo más para ir a poder empatar y nosotros hemos empezado a jugar, a tener muchos más espacios, a llegar, a tener oportunidades y creo que el resultado al descanso era corto y lo que hemos hablado en el descanso es que teníamos que seguir igual, intensos, sin entrar en la trampa, seguir jugando, estar listos con los jugadores que teníamos tarjeta amarilla porque ellos, pues bueno, son jugadores con experiencia, con mucha picardía y sabíamos que iban a intentar que esos jugadores nuestros se confundieran y que le sacaran esa segunda amarilla y quedarse con un jugador más, ¿no? En ese momento esos dos jugadores no lo han conseguido, han sido listos, no han entrado a provocaciones y a esas picardías y bueno, pues creo que es de agradecer el esfuerzo de todo el equipo, de los que han jugado del principio, los que han entrado en el partido porque han entrado muy bien, Bermejo otra vez ha espiado muy bien y la pena, pues la acción de Johnny, quizás se equivoque, pero bueno, ahora viéndolo un poco más detinadamente en la televisión pues quedarte con unos menos, por algo así, es un error de Johnny, comete un error, pero bueno, el jugador rival le pellizca, le provoca, tal, se lo quiere quitar de encima y creo que para expulsar a un jugador tiene que ser algo más, bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero vuelvo a repetir, no quiero justificar a Johnny, no tiene que entrar, pero nosotros lo que vemos es que quiere quitarse al jugador de encima porque le está pellizcando, le está provocando. El árbitro ha decidido expulsarle y no podemos hacer nada. Buenas noches, John, Álvaro Ortega, el diario Burgos, enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. Por volver a incidir con que el equipo duerme en la zona de playoff, no sé si consideras que ese hecho es anecdótico o sí que puede servir como un refuerzo, como una motivación para la plantilla. Tiene que servir como una motivación y anecdótico no, porque no lo hemos ganado nosotros. Los puntos que tenemos, estos jugadores, este cuerpo técnico, esta afición, este equipo, este club, hoy todos nos hemos ganado estar donde estamos. No sabemos cuándo acabe la jornada dónde vamos a estar, pero independientemente de dónde estemos en la clasificación, tenemos que seguir con esta sintonía, con esta unión, en todo. Creo que es un año que estamos disfrutando muchísimo, tenemos que seguir de la mano y ojalá que seamos capaces de conseguir algo importante, pero para mí no es anecdótico porque no lo ganamos día a día currando nuestra gente, los que han venido, vuelvo a repetir, a quitar toda la nieve para que el partido se jugase. Aquí somos todos partícipes de lo que estamos viviendo y ojalá que a final de temporada podamos vivir algo importante. Si no es anecdótico, no sé si tiene sentido todavía seguir hablando de los famosos 50 puntos cuando ya tienes 45 o si hay que empezar a variar un poco el discurso para que los jugadores se pongan en mentalidad, digamos, de pensar en soñar por algo muy grande. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, sabemos quiénes somos, el camino que llevamos recorrido, el camino que queremos recorrer y para llegar a los 50, primero tenemos que pasar por los 48, por los 46 y luego los 49 y luego los 52, según los que seamos capaces de hacer en los siguientes partidos. Vamos a disfrutar de la victoria, vamos a tener los pies en el suelo. Vuelvo a repetir, todo lo que se está consiguiendo es por la unión que hay en todos los estamentos del club, el trabajo que hay detrás, que hay muchísimo, no solo del cuerpo técnico, de los jugadores, sino todos los componentes que formamos el Burgos Club de Fútbol, desde el que corta el césped, el que prepara las botas, el que nos da de comer cada día en la ciudad deportiva, Rodrigo, Alberto, todos ponemos nuestro granito de arena para hacer lo que estamos haciendo. Y vuelvo a repetir, ojalá esta sintonía, esta unión siga hasta el final y podamos disfrutar de algo grande. Pero paso a paso y con ilusión y humildad. No sé si va a recurrir la roja a Montiel, porque entiendo que si ve usted que no es como para que sea una roja, es recurrible. Tenemos que hablar con la gente que se preocupa de esas acciones y de ver si realmente puede prosperar, pero tomaremos una decisión esta semana. Yo creo que sí y espero que sí. También tenemos que ver el acta, porque el árbitro en el acta pondrá lo que él ha visto. Entre todos veremos y tomaremos una decisión. Curro, parece que hoy ha vuelto a su mejor versión en este partido y además se coloca como tercer máximo goleador, doce tantos ya en toda la temporada. Además ese doblete yo creo que incluso le ha venido bien a usted para hacer mejor ese cambio con Montiel, porque si no era más complicado encajar todas las piezas y se lo ha puesto ahí quizás un poquito más fácil. Bueno, teníamos claro que le íbamos a quitar. Estábamos un poco nerviosos porque en cualquier acción, como estaba el campo de complicado, el llegar tarde te resbalas, tenía una amarilla, el poder haberle perdido, pues hubiera sido un palo muy grande. Curro es curro, sabemos quién es curro. Habrá días que está mejor, otros días que está peor, pero siempre lo deja todo en el campo. Siempre es el primero en ponerse delante para tirar del carro. Y bueno, hay días que tiene el acierto y la fortuna de hacer gol, pero su implicación y su forma de darlo todo por este club está fuera de ninguna duda. Y bueno, siempre es importante tenerlo dentro del campo. Un jugador durante toda la temporada no puede estar al mismo nivel, es imposible. Y Curro ha estado a un nivel muy, muy, muy grande. Si es cierto que igual algún partido no ha igualado ese nivel y la gente se ha preocupado un poco, pero es que, vuelvo a repetir, es que es muy difícil mantener ese nivel siempre. Y bueno, pues hoy ha conseguido hacer dos goles, creo que ha hecho un partido muy bueno, igual que el resto de compañeros y felicitarle también.